Nimo tiene pensado volver a los streamings, amigos que nos encuentran, espero que estén bastante bien vamos a ver que onda con Nimo porque parece que va a volver al mundo streaming, al mundo de Twitch vamos a ver un poco que es lo que ha puesto y también vamos a ir a Instagram porque en Instagram ha publicado algunas historias las cuales son muy importantes para comentar y bueno, todo comienza con este tweet, el día de hoy, 9 de febrero, que comenta lo siguiente volveré pronto, y luego dice, volví pero sin funas, totalmente empírico hermano, se cambia la foto del perfil y publica estas otras dos fotos, y bueno, parece que Nimo se estaría animando a volver a Twitch recordemos que bueno, ella actualmente está trabajando como socia en el podcast de Sin Miedo al Éxito recordemos que hace poco de hecho hubo una funa contra ella por el tema de que, bueno, una funa no sé si tal pero una pelea con Juan Guarnizo, cuando ella publicó una foto junto a Windy Gear Windy Gear que fue al podcast de Deluxe en Sin Miedo al Éxito pues ahí estaba Nimo y pues se toma esta foto con ella y ahí surge toda esta movida que hubo entre toda esta gente entre Sprint, Dalas, o sea, la pelea esta fue madre mía esta pelea fue, pero ahí quedó el tema, el tema es que bueno, vamos a ver que ha sido lo que ha dicho Nimo en historias de Instagram así que vamos allá, ¿no? bueno, estamos por aquí, vamos a ver que es lo que ha dicho Nimo y pues saquen sus conclusiones, ¿no? muy buena gente esto es muy raro porque hace mucho que no hago videos como tal ni creo contenido, ni nada, literalmente nada pero quería hablarles un poco acerca de mí, acerca de lo que estuvo pasando en los últimos tiempos que yo me fui, desaparecí, dejé de hacer streams hay gente que va a escuchar este video y va a decir ¿eh? ¿dejaste de hacer streams? sí, dejé de hacer streams hay gente que todavía no se entera que yo no prendo Twitch hace... creo que desde finales de septiembre del año pasado que no hago absolutamente nada si se subieron un par de TikToks fue mi editor que es un nostálgico pero más allá de eso no hice nada, realmente en redes y... para la gente que tenga curiosidad de qué estoy haciendo ahora con mi vida porque nadie vive de aire estoy trabajando en Simió al Éxito Podcast soy una socia y soy parte del proyecto al 100% trabajo detrás de cámaras así que no me van a ver ahí en medio de un video pero nada, estoy muy contenta y estoy aprendiendo un montón un montón pero bueno, va a haber gente que se pregunte ¿qué poronga vas a hacer ahora con tus cuentas? si estás trabajando en un podcast y encima detrás de cámaras y es que la gente está pidiéndome un montón de comentarios y lo agradezco muchísimo que vuelva a hacer streams de hecho esa es la razón por la que estoy armando estos videos me dicen Nimu, te extrañamos, vuelvo a hacer stream ya está bien, ya está todo bien, no pasa nada chicos, la verdad es que no me veo haciendo streams ya esa época, esa etapa de mi vida yo siento que pasó no me veo ahí, se está 3, 4, 5 horas haciendo streams pero bueno, a ver si actualmente le está yendo bien ya no haría falta hacer streams tipo a ver imagino que con la época en la que estuvo en Twitch pues habrá generado bastante o sea, 2 millones de seguidores la verdad digo, muy bien bastante seguramente y ahora en el podcast pues le irá mucho mejor también quien sabe, ¿no? el tema es que si ahora vuelve a Twitch ya no le iría pues bien o sea ya tendría menos viewers porque abandono el canal mucho tiempo o sea se iría a aprender de stream y tener ¿qué? uff no me imagino cuántos viewers tendría 500 o estoy siendo muy bueno o muy malo o menos o más no sé pero a lo no sé por qué no la veo con los 1000 en su regreso tal vez sí pero ya luego va bajando hasta quedarse en el número verdadero pues, ¿no? el primer día obviamente va a haber mucha gente pero luego ya no así que no sé, no sé pero pero ya me recambiaba la voz bueno, todavía miren todavía no estoy convencida ni decidida que si voy a publicar contenido o qué voy a hacer con mis cuentas pero estaba pensando en que quizás a ustedes no les molestaría o hasta les encantaría ver mi día a día a qué eventos voy qué como a qué hora cago a qué hora me voy a dormir no sé ese tipo de cosas capaz a ustedes les interesa yo nunca lo hice saben que yo nunca publicé ese tipo de cosas porque a mí me parece que es como contenido de baja calidad pero es porque soy yo quizás a ustedes sí les interesa porque yo no vería mi propio contenido yendo a lo que sea que haga ¿me entiendes? pero capaz ustedes sí entonces dígame honestamente déjenme acá abajo un mensajito que los voy a estar recontra leyendo para saber si realmente les interesa sean honestos a ver, dígame no, no me interesa que hagas esto o da igual mejor no publiques nada o sí, sí publica publica como te comes una pizza carbonara déjeme acá abajo y voy a ver qué hago con mis cuentas y con esto bueno, ahí está para los sesos ah, vaya los sesos Nimo bueno, a ver tenía que ir y eso es lo que hay de momento gente fíjense que Nimo podría pues volver a los streamings después de mucho tiempo después de mucha polémica pero es que a Nimo la odian bastante yo me imagino que si habrán gente que da sus fans más fieles ¿no? que la siguieron ¿no? pero de ahí no más mira que Nimo estaba muy desconectada del mundo ni siquiera ha dado su opinión en el tema de las VTubers así que no sé qué pensar si Nimo vuelve pues su gente lo verá pero tampoco creas que va a tener buenos números los seguidores que les quedará porque habrá perdido muchos y pues ahí está mi pregunta es ¿qué opinan ustedes? ¿qué opinan ustedes? ¿qué opinan ustedes?